Compra un peso, una cabeza Cambiemos de consejo, mejor Comprame una cabeza No, no, imposible, imposible No traje dinero No traje, no traje dinero, de verdad Chupetín Comprame No cobré todavía El postre de Pepe Biondi La colección completa de las fibristas de Titanes en el ring Basta, basta, eh Todos los abres de Yolanka Pero estos chistes son para los papis A ver la panita Vuelo a la casa, no canas de entrar Que me rompe el ojo, un poco más Mi madre dice Cuéntate bien Si seguís chingando, te meto en un tren Comprame, comprame, comprame Comprame de todo, comprame Comprame, comprame, comprame Comprame de todo, comprame Por ejemplo Pochoclos, helados, estoy enamorado Pochoclos, pochoclos, helados Estoy enamorado A los pirulis Mi querido hijo mío, ¿qué voy a hacer? El amor es algo lindo para crecer Y estoy segura que no tiene nada que ver Para que me compren cosas de hoy y de ayer Comprame, comprame, comprame A ver, por serio Comprame, de todo, comprame Como le dicen siempre a su patita Comprame, comprame Comprame, de todo, comprame Por ejemplo Con choclos helados estoy enamorado Con choclos helados estoy enamorado Comprame, comprame, comprame Comprame, de todo, comprame Comprame, comprame, comprame Comprame, comprame, comprame Por ejemplo, una banca en el congreso ¿Me vas a comprar o no me vas a comprar? Eso sí, eso te compro Ah, qué cabrosito Bueno, ¿la estamos pasando bien? Tráiganme su cuaderno